Calle Calle que sabe decir Calle que viene a callar Quiere partir sin hablar Quiere aguantar y salir Calle si quiere escapar De prepararte a morir Calle si quiere vivir Que ya te vino a buscar Calle que sabe callar Calle que vuelve a mentir Marcho, carca, vientre, fuego Marcho, bobo, sangre, perro Marre, plaza, sombra, huevo Fiebre, fuga, vives Pueblo, tiempo, dulce, nuevo, fósil, aire, del ciego Vista, vuelta, grito, viejo, plata Hueso, gole, palo, broña, sueño, tibio cielo Casa y media, madre, lengua, playa, vuelo Calle, furia, calle, falsa, calle, fuego Calle que quiere volver Calle que vuelva a olvidar Que se ha portado también Que supo a quien entregar Calle que sabe decir Que ya me vio a buscar Calle que viene a lavar Que prepararte a morir Calle que sabe callar Calle que vuelve a mentir Chancho, viejo, garca, centro Herpeo, loco, punto, negro Fierro, cosi, radio, pueblo Marzo, sueño, madre, huesos Isla, trapa, gloria, negra, prive el suelo Un campo, vierte, roba, puro, suelo Carteriza, tirisexo, chiste, perro Trapo, útil, rupo, lejo, plaza, fuego Calle rota, calle rabia, calle ruedo No, 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 no Gracias.